¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡La estampa! ¡De un tío! ¡De un hermano, chicos! ¡Has salido! ¡Míralo, Eddy! ¡Míralo! 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 ¡Venga, colocadito suerte! ¡Y esto no para! ¡Esto no para! ¡Míralo! 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 Número 9 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la señora! ¡Mira! ¡Arriquitiva! ¡Eso señor! ¡Eso señor! ¡Eso señor! ¡Que lleva el Dorsal número 8! ¡Ella camisa! ¡Y que se llama Alberto! ¡Ay madre! ¡Tobre! ¡Eso señor! ¡No, verdad! ¡Alberto la ría! ¡Y que se llama Alberto! ¡Tobre! ¡Alberto la serie! ¡Atención! ¡Y este número seréis al 7! ¡Cámpelos! ¡El hijo del Tornado! ¡Tobre! ¡Tobre tuyo! ¡Este campeón! ¡Mira la señora! ¡Míralo! ¡Bien! ¡Cómo se les está! ¡Mira la señora! ¡Mira la señora! ¡Mira la señora! ¡Mira la señora! ¡Bien! ¡Cómo se les abraza la normal! ¡Ara un segundo! ¡Sagristán! ¡Onser! ¡Ahí! ¡Dos pasitos! ¡Nueve! ¡Tapé delicias! ¡En los corpusos de risa! ¡Onser! ¡No, suel! ¡Nueve! ¡Ara un segundo! ¡Sagristán! ¡Onser! ¡Mira! 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 ¡ ¡Golos! ¡Golos! ¡Tenidos de la Vista que tiene! ¡Y dándole plaza! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Golos! ¡Tenidos de la Vista que tiene! ¡Golos! ¡Vamos! ¡Mira el Suazo! ¡Me llevo nuestro! ¡Me llevo nuestro! ¡Golos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Los es... ¡Oles! ¡Aprimada! ¡Lorito! ¡Oles! ¡Oles! ¡Aprimada! ¡No es eso! ¡Viva la cuida! ¡Alberto! ¡Tosta! ¡Bien! ¡Bien adentro! ¡Vamos chicos! ¡Bien adentro! ¡Bien adentro!